Hola amigos, otro cuadro que da muchísima luz, aunque sea muy triste, es este. Es una obra del año 2001. Y aquí intentaba, con un poco de pintura y con un buen empaste, conseguir transmitir ese sentimiento de pena, de dolor, de miedo, de soledad, de tristeza. Si consigues transmitir algo con estas pinceladas tan espontáneas y con tanto espaste, yo creo que al final llegas a ser un buen pintor. ¡Hasta luego!